Estamos en Los Pocitos. Aquí hace dos años, el policía José María Concha fue asesinado de un disparo por dos delincuentes que intentaron robarle la moto. Uno de ellos también resultó herido, que fue quien también fue detenido luego como el principal autor del hecho. A dos años, una vez cumplida la prisión preventiva, el acusado quedó en libertad. Su familia tiene miedo de que se escape y que el crimen quede impune. Por eso todavía piden justicia. Para mí es estar como el primer día, porque haberlo largado al asesino ha cumplido según ellos la preventiva. Él ha matado un ser humano, aparte de ser un ser humano, un empleado público de seguridad. No me explico, no me explico cómo pueden hacer esto los jueces. Es anormal lo que están haciendo en tribunales. Supuestamente ha firmado la querella, como representante de nosotros, otra abogada. No es la persona que nos representa a nosotros. Firmó ella para que él salga. El fiscal me dijo a mí que iba a hacer la inmediata detención. No hay nada. Él sigue en libertad y yo sigo esperando el juicio. No, yo no le tengo miedo. No le tengo miedo. Jamás le voy a tener miedo, le tengo lástima. Porque es un pobre infeliz. A nosotros nos hizo mucho daño, pero no soy yo como madre y yo voy a salir adelante. A todos los colegas de mi hijo, yo le digo lo siguiente, tienen que defenderse ellos. Porque no hay justicia, no hay absolutamente nada para la policía. Queremos que se haga justicia. Hay un bebé sin papá. En la causa de mi hijo hay muchas cosas malas. Muchas. El juez Pericones lo sabe. Él ha sido el que lo ha largado. El juez Pisa. Es la segunda vez que lo larga, firma para que lo larguen. Entonces hay muchas cosas malas, malísimas. Hay plata, señor. Yo lo digo de frente, hay plata. Me dijeron que sí, que sí se va a fugar. ¿A quién le van a hacer juicio? A un prófugo. No, no puede ser esto. El mensaje que quiero dejar es que a mi hijo no lo tengo. Mi hijo ya no está más. Y él anda afuera. Los delincuentes andan libres y la persona buena, mi hijo, está muerto. No lo voy a sacar más de donde está. Pido justicia. No me mientan. Estoy destruida como madre. No tiene que ser esto así. Soy mamá. Veanlo. Veanlo por la parte humana. Vean por la parte humana. Lo que yo estoy pasando y cuántas más mamás. Lo que yo estoy pasando